Bueno Mariano, con qué expectativas, con qué ilusión arranca Quilmes en esta Copa Argentina que, no sé si sabías, no lo tiene como protagonista de 2017, va a volver a jugarla después de 5 años imagino que hay expectativas, que hay felicidad por volver a jugar la Copa Argentina Sí, sin duda, sabemos que era una competencia que hace 5 años no la jugaba Quilmes así que, la verdad que contento de volver a disputarla, porque bueno, es una competencia del fútbol nacional de mucho prestigio también, y que bueno, que la verdad que son 90 minutos donde es a todo nada y venimos con mucha ilusión, sabemos que San Martín es un rival duro, nos tocó enfrentarnos hace poquito partido que bueno, que íbamos perdiendo y lo terminamos empatando pero bueno, más allá de eso, también tenemos la ilusión de seguir avanzando Me contabas un poco tu historia de la Copa, que la venís jugando desde la primera edición con Lanús te tocó con Racing, con Vélez, con Estudiantes pero va a ser la primera vez que quizás la vas a jugar desde el lado de un equipo de la primera nacional ¿Se vive distinto desde el lado, quizás, del equipo de ascenso? ¿Cómo lo ves? Más allá de que mañana vas a tener tu primera experiencia desde este lado Sí, por ahí en este caso, como somos dos equipos, como había dicho anteriormente que bueno, estamos jugando en la misma categoría tenemos los dos la obligación de por ahí pasar no sé si la obligación, pero sí es parejo, por llamarlo de una manera cuando bueno, te toca enfrentar, si hubieras sido un equipo de primera división por ahí, ahí sí es un poco más obligado el equipo de primera y así cuando enfrentás, o me ha tocado en primera, enfrentar equipos de otra categoría pero bueno, como decía, es una competencia muy linda, también estoy contento de volver a jugarla que bueno, la última vez fue con Estudiantes, mi último partido en Estudiantes y bueno, me tocó hacer un gol, así que esperemos que pueda continuar con esa racha Hace poco jugaron con San Martín, lindo empate 2-2 pero mañana es a todo o nada, que es quizás lo lindo de la Copa Argentina genera una emoción especial que quizás es justamente a todo o nada que o seguís o te vas, no queda otra Sí, sí, es como decía anteriormente, son 90 minutos bueno, después si hay empate de finición por penales donde es como decíamos, a todo o nada uno sigue, el otro se queda también por eso hay una adrenalina especial que es lo que es un torneo que bueno, que es donde continúa y hay muchas fechas, en este caso nos enfrentamos hace poco por delante así que mañana va a ser un lindo partido en una linda provincia un estadio que bueno, también en lo personal va a ser la primera vez que voy a jugar así que la verdad con mucha ilusión por todo lo que genera la Copa La última, ¿qué momento recordarías de la Copa? porque repasando un poco tus momentos llegaste a semifinales con Racing de hecho hiciste goles en esa campaña pero también tuviste la posibilidad de hacer goles en Estudiantes de hacer goles en Vélez de jugarla con Lanús, más allá de que quizás la experiencia no fue lo mejor por la derrota con Barraca Central pero si tuvieras que recordar algún momento de la Copa Argentina ¿con cuál te quedás? No, creo que el haber disputado con todos los clubes que nombraste los goles que hice por ahí me tocó hacer la que más, no más recuerdo sino por ahí porque me tocó hacer el gol con Atlanta, ¿no? cuando en Racing después el último penal patear y convertirlo pero bueno, tanto en Estudiantes como Vélez que me tocó hacer tres goles creo que jugué tres partidos y en los tres convertí así que nada, todos son un lindo momento y como decías la Copa es un muy lindo torneo nacional y cada vez se va seduciendo más y va agarrando mucho prestigio y eso es lo lindo, ¿no? y también que se enfrentan equipos de mucha categoría y también jugadores con diferente historia, ¿no? que sobre todo los jugadores que juegan en categoría de menores o de ascenso que bueno, que tienen la posibilidad de poder enfrentar a los jugadores de primera división o que ven todos los fines de semana ¿qué pasa? ¡Nos vemos! Gracias.